De Banda Samposú, del Benitito Nuevo Valle de Monero de Anacuando, este tema ya está disponible en todas las plataformas musicales, por ahí lo pueden seguir apoyando a través de las redes sociales, se titula, se titula, apenas comienza, composiciones, composiciones de mi amigo Loches, por ahí dedicado también para ver la mezcla, hasta el añadir con todo cariño a esta canción, a que les comience compadre, y para todos ustedes, bonito, lo bueno, vamos, vamos. Vamos con el cisternita, vengan, esperan su apariencia, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ritmo. De Banda Sumpú, 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 Sumpú. Si esto apenas comienza, vamos a olvidarlo todo. Tantas fechas y tristezas, la gente se mueve al ritmo. Si esto apenas comienza. Escojamos un parejita, no tengo a la más bonita. No hay maleta cinturita, no hay maleta cinturita. No hay maleta cinturita, no hay maleta cinturita. Segura, no hay maleta. Que no mantenga risa. Para que ponernos tristes, si no podemos hacer una fiesta. A bailar ese buen ritmo, no apenas comienza. Rico. Y baile, baile, baile. Se gritan los malos en los enganarlos. Que se escuche más fuerte ese grito. Dos, tres, a la maleta salida, maleta salida. Y brincando, brincando, brincando. Vamos a tomar, vamos a tomar. Salami. Salami. Vamos a tomar, vamos a tomar. O sea, no hay maleta. Para que ponernos tristes. ¡Vamos a comenzar a la fiesta, a una vez en el ritmo, las cosas que más comenzaron!